El IBEX 35 cierra con subidas del 0,5 semanal sin llegar a los 10.400 puntos, en una jornada en la que ha cotizado prácticamente plano y solo ha subido un 0,04% gracias al comportamiento que han tenido valores como CaixaBank, Sabadell, BBVA o Iberdrola. Las bolsas europeas han comportado de manera dispar con el K40 francés y el PSI 20 portugués con caídas mientras que el DAX alemán ha subido un 0,18%. En Europa está todo el mundo muy pendiente de lo que ocurra el próximo domingo en la primera vuelta de las elecciones francesas. Todo el mundo piensa, todas las encuestas dan por vencedor al candidato centrista Macron pero está todavía por ver qué hará la candidata ultraderechista Marine Le Pen que podría salir beneficiada del atentado terrorista que ayer mismo se produjo en París. Por su parte en España lo más destacado de la sesión ha sido de nuevo las investigaciones que la Guardia Civil está haciendo en varias empresas. Hoy de hecho la Guardia Civil ha detenido al ex consejero delegado de OHL Javier López Madrid. Los valores más alcistas de la sesión han sido CaixaBank con una revalorización del 1,90%, Banco Sabadell en el 1,88% y Grifols en el 1,37%. Arcelor se ha visto beneficiada también de una investigación que ha abierto Estados Unidos para proteger a las aceristas, a las empresas acereras de Estados Unidos frente a los importadores de China. Entre los pesos pesados del selectivo español cabe destacar el comportamiento que ha tenido BBVA que ha subido un 1,70% y Verdrola que ha escalado un 0,82% y Santander en el 0,18%. Inditex por su parte ha cotizado plano y la nota negativa del día ha sido telefónica. Entre los títulos más bajistas de la sesión cabe señalar a Día que se ha dejado un 2,78%, Mediaset ha bajado un 2,14% y Gamesa ha descendido un 1,89%. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.